¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es escrita por Manuel Sánchez Mármol. Pues esta es de 1989. Enero 18 de 1989. Y pues así eran. Así eran las novelas en papel que las podían conseguir en los puestos de revistas de las plazas del pueblo. Este escritor de estas novelas pues así era en blanco y negro. Y también últimamente las sacaban a color. Esta la conservo pues en blanco y negro. Por ejemplo déjenme les leo un poquito. Es como tipo... Ahora las hacen en anime pero estas son ya pues de las de antes. De vaqueros había de suspenso. Entonces esto es... Esto es como... Él describe la lucha entre franceses o pro franceses que provenían de Maximiliano y los liberales de México. Fue el fondo con culto que sirvió de marco a... Pues a las dichas de un hombre forzado a... Pues como les diría decir de... Entre la lealtad y el amor. Esto de esto más o menos traza. Por ejemplo les voy a leer un poquito. Les voy a leer un poquito aquí. Dice venga. Venga compadre. Hoy es un día muy importante. Ahí está el rancherito. Mirenlo como eran pues las asientas de antes. Y así ponen los dibujos animados pues de los tiempos de antes. Y los carruajes. Como por ejemplo ahí dices sin embargo en cual día de mediados del siglo XIX habitaba por las calles. Es que las letras están medias acá. Sí están muy pequeñitas pero bueno. Esta es una reliquia. Este librito es una reliquia. Que aquí conservo. Me encantan mucho, mucho estas radionovelas. Perdón, radionovelas. Estas novelas en papel. Que... Mucho entretenían. Muchos se van a acordar. Muchos... Miren de hecho hasta Spiderman. Pusieron aquí en la contraportada. Columpiándose por la ciudad. Aparece con nuevas aventuras. Este... El hombre araña. Dice ahora 14. Nal, cómprenlo. Así era como anunciaban las siguientes revistas. Y tenían promociones. Me acuerdo que hasta las llenaban y las mandaban por correo. Para que te mandaran gratis la otra. Y aquí están anunciando el mundo de las sombras. Esos... Esos indomables abismos en ultratumba. Para los que les gustaba leer algo así como de espanto. Sí, pero esta es una historia. Una novela completa. De... Drama. De esos señores. Hasta las vacas sacaban ahí. Las... Las imágenes. De los establos. Así eran las novelas, eh. Antes... Antes de que... Personas pues no tenían televisión. Y... Y esto es muy bonito. Porque pues... También te ayudaba a... A este... A la lectura. De ahí este... Servía de mucho pues que... Para que no perdamos el hábito de la buena lectura. Antes... Así se entretenían. Con razón tardaban a veces en el baño. Pues se ponían a leerla completa. Muy bonitas estas novelas en papel. Este... Aquí les hice un pequeño video mostrándoles. A ver si les trae buenos recuerdos. Este escritor es... Manuel Sánchez Mármol. Del año... De enero 18 del... De 1989. Es esta revista. Tenía el precio de 3.90. Precio... Pacto. Bueno pues... Espero les traigan buenos recuerdos. Algunos que otros. Yo pienso que... De mi generación. Bueno... Es desde antes de mi generación. Pero yo pienso que algunos de mi generación. Las llegaron a ver. Y también no sé si recuerdan. Miren. Cuando se escribían... En este pedacito de espacio. Ponían... Cartas. O sea para que... Buscaras novio. Novia. Y ahí se escribían y se contestaban antes. Los que no... Los que no este... Lo saben pues déjenles cuento. Y unos... Pues yo pienso que ya lo saben. Que en las revistas se acostumbra mucho a escribirse cartitas. Por ejemplo ahí está Florencio Gallegos de San Luis Potosí. Le responde a alguien. Y ahí se quedan de ver. Oh sí. Nos vemos en tal parte. Y por ejemplo aquí está Maribel Gómez. Le responde 5 de mayo. Número 214. Jalpa Zacatecas. Le manda la dirección. Y entonces... Luego aquí pues a uno también les escribe también ahí. Y ahí dice gracias por escribirnos. Esperamos que nuestros amigos lectores interesados en esos números se pongan en contacto contigo. Y así es como se comunicaban en revistas. Se escribían y se contestaban para la siguiente semana o quincenal. Ahí se contestaban. Se dejaban los números antes. Las direcciones. Por medio de estas revistas se comunicaban también. Buscabas amistades. Pero esta es una novela. Novelas inmortales se llama. De Antón Pérez. Bueno pues un saludo. Espero que hayan disfrutado de este recuerdo. La güerita París les desea lo mejor y los espero en el siguiente video. No se olviden de escuchar la preferida 787 FM en Play Store con la güerita París. Espero te haya transportado tu infancia y te haya traído buenos recuerdos.